Mire, el frutal es una alternativa a largo plazo para ustedes mismos. Y vamos a hacer asistencia técnica por 5 años a ustedes, para que sepan el manejo de los frutales. No, pero solo que la diferencia es que los convenios los hacemos a más largo plazo porque van a ser beneficiados a largo plazo. Totalmente diferente. Por ejemplo, si ustedes agarraban alambre, el alambre no les genera recursos económicos. Y varias otras compensaciones que ustedes ven y teniendo no les genera recursos económicos. En cambio, a esto nosotros le estamos dando un capital que le va a generar recursos económicos año a año. Por lo menos 10 a 15 años. Ya bien fortalecido, bien cuidado, digamos, y con una asistencia técnica de manejo de la fruta. Porque aquí hemos visto yo, conozco varias parcelas aquí, la andada y durazno, pero son casi la altura de este árbol. Entonces lo que queremos es que nosotros hacer asistencia técnica, que sea como un negocio y ingreso para ustedes. Vaya a manejar podados, regalos. Nosotros queremos solo por 3 años, porque lo mínimo 3 años lo ven. No, mire, en Comarapa hemos hecho convenios por 20 años, porque a los 20 años vamos a renovar plantas. No, y entonces ustedes durante los 20 años van a ganar plata, van a generar. Claro que va a seguir madurando más de ahí para adelante, pero ya no con la misma fuerza, como decimos, ¿no? Entonces va a bajar la producción. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Renovar plantas. Entonces, vuelta, renovamos con nuevita para hacer. Si hacemos por 3 años, o sea, el costo de inversión y de capacitación es alto en los futales.